Muchísimas gracias por venir a Porque Hoy es Sábado con Andrés. Es muy importante que las empresas, inmediatamente, porque más... Esto es un consejo grande que les voy a dar. Quiero dar la bienvenida a Ángel Fulgueiras y a Jorge Salazar, de esta empresa que se llama Oronaiso. ¿Así estoy bien? Oronaiso. 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 ¿Ok? Oronaiso. Les vamos a contar qué es Oronaiso. Es muy importante. En el Perú ya tenemos la tecnología, la top, la número uno, en base a cobre. Imagínense y sin. Para combatir al COVID-19. ¿Por qué es tan importante educarlos a ustedes? Porque es lo que tienen que hacer. Esto está aprobado por todas las leyes del mundo. Y yo les dije, por favor, esto tenemos que traer y todo el país tiene que saber. ¿Ok? Porque esto lo... Estamos viviendo un año de pandemia. Y ha quedado demostrado que además de las vacunas, lo más eficaz en la lucha contra el COVID son las mascarillas. Pero todo el mundo habla de las mascarillas, de las mascarillas. Son puras mentiras, pamplinas. Me dejo entender estas por qué son. Hoy los va a explicar. Me dejo entender qué es lo que tiene cada mascarilla. Hoy, hoy que estamos con reinfecciones, dice que bajamos y volvemos. ¿Por qué? Porque tienen unas mascarillas de porquerías. Y es la pura verdad lo que nosotros vamos a hablar. Estas están... Se aplica de cobre y zinc. Ahí están totalmente en la pantalla que ustedes están viendo. En telas de madera, cemento, metal, pinturas plásticas, en todo lo que tocamos, está el COVID a diario. Ángel Fulgueras, empresario, que ha venido con nosotros, lucha por apoyar a todos los peruanos. Eso es real. Y enfrentar a un COVID-19 y todas sus peligrosas variantes que hay. Tiene ya en el Perú la tecnología, la base. Ajá. A cobre y zinc, que impide que las personas se infecten el coronavirus. ¿Es así? Gracias, Andrés. Es correcto. Felizmente empezamos a estudiar esta tecnología hace unos años. Y logramos en agosto del año pasado combatir el coronavirus, beta coronavirus, en Italia, en Neurofins, en un laboratorio. Y logramos resultados muy positivos. ¿Cómo trabaja la tecnología? La bacteria tiene membrana, citoplasma y vida. Y el virus la infecta y el ARN del virus... Pártame, por favor, la pantalla mientras que hable, señor Figuera, con el fondo de acá, para que pueda saber y podamos ayudar a los peruanos qué es lo que debe tener, qué es lo que debe de consumir. Esta bacteria que porta el virus, nosotros la combatimos a través de todo lo que usamos diariamente, textiles, mascarillas, guantes, uniformes, botas y demás, que los producimos con cobre y zinc para que la radiación iónica del cobre y el zinc mate el ADN de la bacteria portadora del virus. Si no hay bacteria, no hay virus. Entonces, si yo tengo una mesa pintada de un restaurante, de una clínica, una pared, y lo tengo pintado con este látex que es plástico, con este producto antivirus, antibacteriano, antimicrobiano, me estoy asegurando de que me protejo. ¿Cómo me protejo? Cualquier persona infectada que tenga su spray y esté hablando y bote el virus, al caer el virus sobre la superficie pintada o el uniforme médico o el uniforme del policía, va a morir. Y esto tiene efectividad mientras dure el producto producido. Quiero decir que tu uniforme tan bonito que esperemos ganar, ese uniforme, si fuera anti-coronavirus con cobre y zinc, te va a defender del contagio por el tiempo que lo uses. La pintura lo mismo. Esta tecnología es muy económica, muy práctica y es científicamente comprobada. Me encantaría, yo puedo acercarme acá, ¿no? ¿Puedo acercarme contigo, por favor, con ustedes? Porque yo quiero explicarle, cuando yo estuve en la fábrica, la exposición que me dieron, usted por este lado, por favor, la exposición que me dieron fue realmente impresionante. Estas son las que tienen cobre y zinc. Estas realmente es impresionante porque tú puedes decir, me permite abrirlas, ¿no? Gracias. Yo les voy a decir lo que yo vi en la fábrica y dije, esto tenemos que tener. Esta mascarilla que ustedes creen tener, perdón, tener todos en sus casas o en cualquier esquina, esta mascarilla, ¿qué es esa? Por favor, si aparecen en pantalla, para que la puedan pedir todo el Perú y todos ustedes se pueden, todos los empresarios de todo el país, las tiendas, los supermercados, los supermercados pueden pedirla. Son los únicos en el país, por si acaso, que la tienen. Tienen cobre y zinc. Tiene tres telas de polipropileno. La interior tiene el cobre y zinc que si yo la uso en el día, me va a proteger por 12 horas de trabajo del contagio porque el virus va a quedar del lado externo y la bacteria que lo porta no va a permitir que ingrese. No es efectiva al 100%, pero es 99.99. El LOC6. Pueden creer lo que se ha perdido. Disculpando. Ya falta menos mal nada para que se acabe todo esto. Ojalá. Esto es lo que hubieran realmente, cuántos años y cuántas vidas hubieran podido realmente, hubieran podido rescatar. No es porque, así como dicen los gobiernos, la mascarilla. La mascarilla. Pero qué mascarilla si todo el mundo en las calles anda a ver por todo el centro de Lima cualquier mascarilla. Y esto es lo que tiene cobre y zinc. Esta es la mascarilla top que las tiene esta empresa y es la única del Perú con cobre y con zinc. Es la misma. Ojo que el material y sobre todo el precio es igual. Es realmente impresionante. Ahora, Andrés. Dígame por favor. Si tú quieres reactivar los restaurantes, aquí tenemos el cocinero o el mozo. Él tiene una gorra, una mascarilla, un mandil, unas mangas, los guantes y las botas biodegradables antivirales. Eso es lo que tengo que... Siga, sigue ahí, señor director. Entonces... Eso es lo que les tengo que explicar. Este producto no lo tiene nadie en el país. Atentos todos los restaurantes, todos los restaurantes, todos los empresarios, todos los comerciantes. Entonces, es un producto biodegradable. Exactamente. Quiere decir... Explique, por favor. Que si yo pinto el restaurante con el Corona Iso antiviral, barniz o látex, muy económico... ¿Antiviral, ah? Antiviral. Por la vida útil de la pintura, dos, diez años, lo que sea. Madera, fierro, paredes, todo tipo de muebles de restaurantes pintados, más el personal antiviral, biodegradable, estoy haciendo un beneficio al cuidado de la salud y al cuidado del medio ambiente. Te quiero mostrar algo para que veas qué es la biodegradación. Acá tengo un vaso... Permiso. Ayer que se esté en su casa. Para eso lo he invitado. Aquí tenemos un vaso que fue producido con poliestireno y las autoridades dicen que el plástico contamina. Señores, la tecnología ha llegado para quedarse. El plástico se degrada naturalmente, se va a romper y las lombrices que tengo aquí, que son mis lombrices preferidas, en el compost, se la van a comer. ¿Y qué va a pasar con el plástico? Mi lombriz que está acá adentro... Agarra el micro. Me va a comer el plástico. Mira, ha traído las lombrices. Y no se me va a morir. ¿Por qué? Porque voy a hacer, ecológicamente, un relleno sanitario de mi casa, con un compost, con los plásticos en degradación. Ustedes pueden ver acá cómo se quiebra. Este vaso fue hecho para Calibarma, para que los niños consuman alimentos con la biodegradación futura. Es un plástico inteligente que ha llegado para quedarse. Y una pregunta a la yugular. La llamada de atención, más bien te la hago yo a ti. ¿Por qué no fuiste al gobierno, me entiendes, durante estos años, de 40 años de tu empresa, que tienes, ¿por qué no fuiste al gobierno y le dijiste, tengan para que no se mueran? Tengan para que los niños que toman su leche en el país, los peruanos, les llegue bien. Tengan estos productos. Por favor, pinten, salud, todos los, con, con sus pinturas, todos los hospitales, perdón, no es porque solamente, todos los hospitales del país. El problema es que nos ganó la certificación. Todo producto tiene que ser certificado. Perfecto. Recién en marzo, logramos que la única... ¿Ya tiene la certificación? Absoluto. Despreocúpate. Ahora yo, vamos a tocar la puerta y vamos a decirle, por favor, estos son los productos que necesita el país. ¿Tú te imaginas un bus o un paradero que están diciendo que es una fuente de contagia, pintado antiviral? Pintado con esto, antiviral. Con el chofer, con los guantes, manejando el bus, antiviral, biodegradable, lavable. Todo prohíben, ¿no? Todo prohíben. Tienen que ir al bus con su... Oye, bestias, entonces, si prohíben esto, no los entiendo a ustedes porque no utilizan, porque no recomiendan un producto que esté calificado realmente. Claro, yo me voy a colocar un guante, voy a trabajar todo el día donde esté y este guante, este guante va a ser... Y miren lo que pasa, porque yo he ido a la fábrica, miren lo que pasa con este guante, que piensas que es descartable. Este guante lo voy a reutilizar, lo voy a poder lavar. Pónganse el micro acá. No me va a poder entrar el agua, voy a tocar todos los productos que haga, todo durante el día, lo lavo y demás y cuando lo descarte porque se me rompe, porque se va a romper, no es eterno, va a ser biodegradable. ¿Por qué biodegradable? Porque químicamente hablando, el carbón hidrógeno que forma el polietileno, lo oxidamos con la acción del sol a través del manganeso, que es la tiza que usamos para la pizarra. Quiere decir que esta tecnología es tan fácil, tan económica, que por ejemplo, hemos convencido compañías muy importantes de la panificación que te hacen el empaque... Como Bimbo. Como Bimbo, que te hace un empaque, Andrés, biodegradable con nuestra certificación, con la certificación. O sea, Bimbo se compra mundialmente a ustedes y pone acá la certificación de la empresa. Exacto. Y esa certificación le permite... Ya los que no compran, o sea, los países que no compren es porque reciben una coima realmente espectaculares. Y yo voy a estar chequeándolo minuto a minuto. Te quiero agradecer, gracias por usted. ¿Algunas palabras? Claro que sí. Muy corto. Te agradezco mucho por la oportunidad de traer al Perú y al mundo esta tecnología maravillosa para la protección de la salud y el cuidado del medio ambiente. Por eso los invité. Bienvenidos a Porque Hoy es Sábado con Andrés y los dejo con este extraordinario video que realmente como peruanos tenemos que cuidarnos la salud en este coronavirus. Adelante. Tan solo piensa en tu jornada de trabajo. ¿Cuántas veces al día tocas una baranda o un pasamanos sin realmente ser consciente de cuánta gente podría haber tocado esa superficie o qué podrían haber tenido en sus manos? La pandemia del coronavirus nos hizo ponernos en alerta respecto a estos objetos. Actualmente ya sabemos que estas superficies nos pueden contagiar debido a que el coronavirus puede mantenerse en objetos sin vida entre 2 a 3 días. El lavado de manos y la desinfección se han vuelto parte de nuestro día a día y estos objetos tienen que ser desinfectados constantemente. ¿Qué pasaría si existiese la posibilidad de convertir esas superficies en letales para virus, bacterias y microbios? La tecnología antiviral hace posible esto y nos ayuda a proteger nuestras vidas dándole a los plásticos efectividad de un 99.99% para combatir bacterias, hongos y al coronavirus. No es tóxico para personas y animales pero sí letal para microbios cuando entra en contacto con ellos impidiendo que se reproduzcan y matándolos inmediatamente. La tecnología antivirus, antimicrobial y antibacterial está basada en una formulación de cobre y zinc y tiene un sinfín de aplicaciones que pueden estar en productos que usamos día a día. Barandas, perillas, botones de ascensor, computadoras, equipos médicos, transporte público y mucho más. La protección se mantiene durante la vida útil del producto ya que fueron fabricadas con este beneficio. Genial, ¿cierto? ¿No te gustaría saber que el pasamanos que tocas está protegido con tecnología antiviral? Sé que a mí sí. Para más información y conocer nuestros productos dirígete a nuestra página web coronaizo.com